Hoy vamos a preparar unas riquísimas enchiladas verdes. Lo primero que vamos a necesitar van a ser dos dientes de ajo, la mitad de una cebolla blanca y dos libras de tomatillo. También vamos a necesitar un ramo de cilantro, cuatro jalapeños, un paquete de tortillas de maíz, una crema agria, y un queso fresco. Yo voy a usar un pollo entero. Lo vamos a poner a hervir con un trozo de cebolla y dos dientes de ajo por 25 a 30 minutos a fuego mediano. Después de que el pollo esté cocido, lo vamos a sacar de la olla y lo vamos a dejar enfriar por unos 15 minutos. Y después vamos a empezar a desmenuzar el pollo. Vamos a lavar nuestros tomatillos y vamos a ponerlos a hervir por unos 15 a 20 minutos. Después vamos a empezar a picar nuestro cilantro. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a quitarles la cola a nuestros chiles verdes para ponerlos a hervir. Ahora es tiempo de desboronar el queso. Ahora es tiempo de batir nuestra crema. Ya que los tomatillos y los jalapeños estén blanditos, los vamos a sacar de la olla y los vamos a poner en el vaso de la licuadora para poder hacer nuestra salsa. También le vamos a agregar un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. También le vamos a agregar dos cucharaditas de consomé de pollo. Ahora podemos empezar a licuar todo. Ahora vamos a vaciar la salsa en un sartén grande. ¡Gracias! Ahora vamos a empezar a freír nuestras tortillas. Vamos a vaciar tantito aceite en otro sartén. Vamos a dejar que se caliente el aceite por un minuto antes de poner la tortilla en el aceite. Vamos a poner una tortilla a la vez para que se dore de los dos lados. Solamente tarda como 10 segundos para que la tortilla se dore de cada lado. Ya que la tortilla esté dorada va a cambiar de color. Debe de mirarse de un color doradito. Vamos a dejar la tortilla escurrir primero antes de meterla en la salsa. ¡Gracias! 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 Lo mismo hacemos con la siguiente tortilla. Ahora vamos a agregar el pollo a nuestras enchiladas y vamos a empezar a prepararlas. ¡Gracias! Este es queso cacique. Me encanta el queso cacique. Vamos a ponerle cilantro. ¡Miren que bonito está quedando! y por último vamos a ponerle crema ok, así van a quedar miren que lindo mmm, que delicioso miren vamos a hacer esto a un lado, no podemos terminar el video sin aprobar a ver que tal quedaron de picosas mmm quedaron picocitas como a mi me gustan pero no tanto que no se pueden comer se pueden disfrutar y se pueden deleitar porque no están muy muy picosas están bien jugositas a mi me gustan que queden así entomatadas no me gusta que queden secas y me gusta así con cilantro, crema y queso una vez más la prueba quedaron como dicen para chuparse los dedos les recomiendo esta receta si la hacen la receta por favor me manden mensaje y pueden subir la foto también espero les haya gustado este video no se les olvide suscribirse y no se les olvide a poner la campanita para que cada vez que yo suba video a ustedes les llegue también la notificación gracias y espero que tengan un buen fin de semana bye Gracias por ver el video